que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a jugar unas partiditas online de battle bay de la gente de robio los creadores de angry beers este juego es free to play es un juego netamente online que ya yo les he mostrado en alguna oportunidad funcionando en la envidia shield android tv y pues ahora lo estoy jugando en la shield tablet k1 con el mando y pega extendido voy acá a subir un poco el brillo perdón vamos a ver si al máximo ok vamos a bajarlo un poco y pues bien el juego tiene funcionalidad online abierta cuenta con un chat de texto público como pueden ver aquí están todas las personas este es lo que viene siendo el lobby aquí están los jugadores en sus barcos los que se van conectando en este servidor ahí aparecen desaparecen son los que se van conectando acá arriba tenemos mi id de usuario en nivel como les estaba comentando aquí está el chat escrito es muy fácil participar a ver si lo pueden ver y acá tenemos el chat de clan viene siendo la cofradía son como los clanes y acá tenemos la lista de amigos podemos enviar y recibir solicitudes de amistad abiertamente sin ningún tipo de restricción acá tenemos las banderas de países de nuestros amigos la mayoría de mis amigos ahora son venezolanos que me los he encontrado dentro del mismo juego bien vamos aquí llegan las notificaciones como pueden ver acá vamos a ver si la cámara lo permite acá me llegó ahorita una solicitud de amistad que voy a aceptar y la persona está con un símbolo acá de ausente como pueden ver en anaranjado yo le puedo escribir pero no lo voy a hacer ahora ahora vamos a jugar vamos a darle acá y a estos estos son todos los mapas que está buscando como dice en busca de problemas y caímos en crude awakenings este juego es totalmente táctil pero desde la envidia shield tablet k1 recuerden que contamos con el mapeado interno el cual yo me bajé un perfil ya automatizado por la misma envidia y le hice unos pequeños ajustes para poder tener los comandos acá en los botones lleve ya como pueden ver lo estoy haciendo funcionar con los sticks tranquilamente vamos a ver acá hay partidas muy buenas también el el agua como pueden ver que sube y baja la marea tiene un papel importante en el manejo de nuestros barcos ok acá no tengo ya vida ok perdí la vida rápidamente yo configure para que acá en el r2 disparara y aquí apuntáramos acá podemos bajar un poco el volumen aquí estoy viendo a mis compañeros el juego se mueve a 60 frames por segundo tiene una resolución nativa en la envidia shield tablet k1 de 1080p y la verdad que tiene muy buenas texturas y la verdad que tiene muy buenas texturas y vamos a석ar nos comunicamos brevemente con nuestros amigos por ejemplo aquí podemos pedir ayuda como pueden ver acá 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 podemos decir ok acá le digo vamos todos juntos y vamos a ver, las batallas son 5 contra 5 siempre las partidas están full y es cuestión de 3 segundos en encontrar partidas online en este juego las partidas son frenéticas, son fluidas ahí le di a uno full ahí le di vamos a ver, no me quiero mover todavía de acá ok, ahí mate a uno vamos a ver vamos a avanzar un poco quedan dos enemigos voy a venir acá a ayudar un poco perfecto y hemos ganado quedamos tres de nuestro equipo voy a darle acá de verdad se juega estupendamente bien con este mando y pega yo comencé a jugarlo táctil pero luego que aquí este mando por amazon y le hice la respectiva configuración he podido jugar muchísimo mejor ya tengo un nivel de 11 acá podemos entrenar a nuestro ejército donde vamos habilitando nuevas funcionalidades acá me quedan dos por desbloquear ahorita estoy entrenando una para subir el nivel podemos subir el nivel de nuestros barcos podemos agregarle funciones extra como más poder en nuestras armas acá me sale que puedo actualizar esta la puedo mejorar y como pueden ver ya mejoré este cañón lo subí de nivel y acá tengo otros tipos de barcos que también puedo ir mejorando yo hasta ahora he mejorado este bastante full todavía puedo seguir mejorándolo obviamente vamos a ver otra a ver qué tan rápido encontramos otra partida acá tenemos como les dije el lobby acá tenemos misiones que tenemos que ir cumpliendo para ir ganando recompensas aquí tengo ya un bonus diario activo que ya me lo he ganado acá tenemos tienda para hacer compras con el azúcar que vamos ganando con las perlas con el oro con la estrella o simplemente si queremos usar dinero real también podemos hacer compras en el juego ok vamos a darle en battle y vean qué tan rápido encuentra otra partida estos mapas con banderitas rojas son mapas bloqueados que todavía no hemos desbloqueado ahí ya rápidamente otra partida gente de eeuu de rusia brasil francia venezuela que soy yo pero en este juego también aparecen muchos venezolanos y bueno como le dije vean qué bien se maneja con el mando a ver me voy a ir por acá voy a ver si puedo capturar la zona porque no es solo matarse hay que capturar la zona también es algo difícil pero no es imposible ahí le di a uno ahí va al mismo y vamos a ver si le puedo disparar el tercer cañón siempre que disparamos hay que esperar que se cargue el cañón ok ya está ya está muerto hay muchos tipos de armas hay cañones que queman el agua y crean un círculo de fuego que si pasamos por él nos quemamos uy vamos cañón para ti muerto lo he eliminado quedan tres enemigos vamos a avanzar ok aquí me encontré con este vamos a dar la vuelta ok he matado al segundo ya está esta batalla está totalmente ganada señores esto tiene bastante vida la ola como pueden ver no me deja dispararle ahora sí vamos vamos oh me ha matado pero hemos ganado fin de la batalla acá voy a reclamar unos premios oro y azúcar ok segunda misión del día completada como pueden ver acá eso me va a dar muchas bonificaciones revisamos el chat global pueden ver ahí hablan de todo dicen grosería también se envían amistad crean partidas es de verdad un juego que yo recomiendo muchísimo es de los creadores de Angry Beers como les dije al principio es totalmente gratuito oficialmente su descarga se encuentra en la Google Play Store y cuenta ya como vieron con muy buenas gráficas la física también del juego el manejo las funciones online todo todo de verdad está muy pero muy bien logrado en este juego yo lo recomiendo muchísimo y si se animan a descargarlo háganmelo saber por la página de Facebook o en los comentarios y así cuadramos unas partidas para el canal me despido sin antes pedirles que se suscriban si no lo han hecho todavía le den like al video y por favor compartanlo con sus amigos